Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Anticicla, profe del taller de videojuegos de la Escuela 321 de Zurdo, provincia de Buenos Aires, Argentina. De acá para el mundo, chicos. Bueno, este es nuestro videotutorial número 6 y en este tutorial vamos a tratar de darle a la tortuga un comportamiento un poco más natural. Acá tenemos en nuestro espacio una tortuga, vamos a ejecutar en forma continua y vemos qué es lo que sucede. Lo que sucede es que, bueno, afortunadamente en el tutorial anterior impedimos que se atascara en el confín del mundo, en el fin del mundo, pero su comportamiento, su desarrollo es bastante previsible. Vamos a crear una nueva tortuga, recuerden que haciendo Shift podíamos hacerlo y aún agregando más tortugas, fíjense cómo hay cierta sincronía en el comportamiento, es decir, todas tienen el mismo giro y todas van hacia el mismo lado. Ahora quiero introducir un concepto nuevo que es muy importante y es el concepto de algo aleatorio, porque es fundamental en los juegos. Por ejemplo, si nosotros tiramos un dado, supongamos que jugamos a la general y tiramos un dado, no sabemos de antemano, antes de tirarlo, qué resultado vamos a obtener. Por ejemplo, nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ese hecho que aparece en matemáticas y en probabilidades nos indica que la posibilidad de obtener un 1, por ejemplo, de 1 sobre 6. La oportunidad o la chance que tengo de probabilística de tener un 2 es también de 1 sobre 6. Es decir, en términos de porcentaje sería un 16.6 periódico, casi un 17%. Cuando uno juega, cuando uno quiere crear un juego, necesita que exista ese fenómeno aleatorio o de azar, por algo se llaman juegos de azar. Si yo sé que antes de tirar un dado siempre voy a obtener el número 2, algo no funciona como corresponde, no existe juego. Por lo tanto, necesito que algo no sea predecible. Esa es la gracia. Si observamos bien a las tortugas, vemos que casi siempre se dirigen, como dije, hacia el frente, por supuesto, porque lo habíamos hecho y lo vamos a comprobar ahora, un move 6, es decir, 6 píxeles hacia adelante y cuando se encuentra cerca del fin de su propio mundo, su clase de mundo, dobla 7 grados hacia la derecha hasta que se aleja y puede continuar con su viaje sin quedar atascado. Ahora queremos que esto sea más aleatorio, menos predecible y que de vez en cuando tomen rumbos diferentes las tortugas, que no se pueda predecir qué camino van a tomar. Viendo nuestro código fuente, acá, lo podemos hacer, acuérdense, haciendo Open Editor o haciendo doble clic, es lo mismo. Vemos que se mueve 6 pasos y queremos que cada vez que se mueva 6 pasos, tenga una chance más o menos cierta, supongamos que pueda ser el 10%, de doblarse a algún lado. Como en el caso de los dados, que tienen un 17% de salir 1, un 17% de salir 2, casi un 17% en realidad, quiero darle entonces a mi tortuga una probabilidad del 10% de doblar cada vez que haga 6 pasos. Eso ya va a volver menos predecible el rumbo que va a tomar la tortuga. Entonces quiero que tenga ese 10% de probabilidad y ¿cómo lo hago? Una de las cosas que puedo hacer es usar una sentencia IF. Así como habíamos usado la sentencia IF para decirle, ojo, si está cerca de su fin del mundo, que vaya doblando para que no se me atasque, lo mismo puedo hacer entonces luego de que se mueva 6. IF, alguna condición, en realidad yo pongo 3 puntos y después vamos a ver qué tipo de condición le podemos dar, y le podemos decir entonces que si esa determinada condición que no complete, sea cierta al menos el 10% de las veces, o sea, esa expresión dentro del IF será cierta solamente el 10% de las veces, como para que pueda doblar y su rumbo no sea previsible. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? En casi todos los lenguajes de programación existe la posibilidad de generar números al azar. Eso en inglés se llama random. Nosotros en la facultad veíamos randomizar números. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Nosotros queremos poner ese número al azar dentro del paréntesis. Para obtener un número random, es el mismo que decir un número aleatorio, es el mismo que decir, bueno, yo quiero que me caiga un número, pero no sé si va a ser el 1 o va a ser el 6. Greenfoot tiene dentro del sistema un método que se escribe de la siguiente manera. El método, o sea, la cabecera del método, la descripción del método es así. Es decir, este método va a aceptar un número entero como límite, y va a devolver un número entero. Ese es el número entero, digamos, nosotros estamos esperando que nos devuelva un número entero en grados para poder determinar un comportamiento dinámico o aleatorio. Pero hay algo que hay que aclarar. Cuando yo llamo al método, cuando pido que se ejecute ese método en forma práctica, fáctica, tengo que decirle y escribirle antes la palabra Greenfoot, porque este método es un método de la clase más general Greenfoot. Greenfoot.get, es decir, obtener random number. Muy bien, dicho esto, la nota, tenemos que distinguir dónde vamos a poder nosotros saber un poquitito de esta documentación, dónde está ese método. Bueno, fíjense, si vamos al Help, hay una documentación de las clases de Greenfoot. Vamos a abrir y vamos a ver en nuestro navegador qué tenemos en Greenfoot. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases. La clase Actor ya la conocemos, de ella derivó Animal y de ella derivó Tortuga. World también la conocemos, es el Mundo. Son dos clases que conocemos. Ahora vamos por la tercera. Vamos a hacer clic en Greenfoot y vamos a ver el resumen. Summary es resumen. Cuáles son las clases de Greenfoot y vamos a anotar que uno, dos, tres, cuatro, cinco. La quinta clase del resumen, hacemos clic y nos va a dar una descripción de lo que hace esa clase. Nos dice que es una clase entera, que nos devuelve un valor que es entero y que como parámetro tiene que tener el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un límite, pero acá no especifica qué clase de límite es. Nos va a devolver un número al azar o un número random entre cero inclusive y el límite. De tal modo porque, por ejemplo, si yo pongo acá get, Greenfoot.get, random number y entre paréntesis el número ocho, voy a tener ocho números, pero desde el cero hasta el siete. Excluye el límite, incluye el cero. Otra cosa que se puede averiguar también es que no existen probabilidades negativas. Las probabilidades en matemáticas, y yo creo que esto lo van a ver este año, van del cero al uno. Por ejemplo, en el caso de los dados, sería 0.16 o casi 17, pero no existen probabilidades negativas. Una vez que ya hicimos esto, la pregunta sigue siendo la misma. Voy a abrir el editor, como en esta sentencia IF, que por supuesto nosotros vamos a tratar de que ya ponerles las llaves para no olvidarnos, y si esto no nos gusta demasiado, recuerden que siempre tenemos la posibilidad de pedir que este auto layout nos permite a nosotros que estén las cosas bien organizadas, bien estructuradas dentro del código fuente, que eso es importantísimo para la programación. El programa se ejecuta igual, pero si nosotros queremos volver a retomarlo o cualquier otro quiere verlo, no va a entender nada o le va a costar mucho. Muy bien, quiero, ya que sé que afortunadamente existe una forma aleatoria de generar números, por ejemplo, voy a escribir... GreenFoot antecede el nombre de la clase, GetRandomNumber, y dentro, por ejemplo, el número 100. Acostúmbrense siempre a escribir los paréntesis que abren y que cierran para no olvidarse, cosa que es una cosa bastante común que suceda. Bueno, ya hicimos esto. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a compilar, Compile, en tipos incompatibles. Porque dentro de los paréntesis del if, el if lo que quiere comprobar es si hay algo cierto o hay algo falso. Quiere decir que devuelve true o false en inglés. Es así, es cierto o falso. Y el número 5 o el número 99, mejor dicho, o el 87, o el 5, o el 4, o el 3, cualquiera que nos dé, no es ni cierto ni falso. Es un número. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que poner una comparación acá. Una comparación de tal manera de que algo es mayor que algo, bueno, si eso sí puede ser cierto o falso, algo menor, eso puede ser cierto o falso. Es igual, puede ser cierto o falso. ¿Qué me convendría poner a mí entonces acá para que sea cierto solamente el 10% de las veces? Bueno, me conviene hacer lo siguiente, preguntar si este número que está acá es menor a 10. Fíjense, el número aleatorio que se crea, no 29, o 80, 15, es menor a 10, ¿cuántas veces va a ser cierto esto? Y va a ser cierto exactamente el 10% de las veces. Hay algunas pequeñas modificaciones que todavía nos hacen falta para volver esto menos previsible, más aleatorio, más tipo juego, pero lo vamos a compilar y vamos a ver si nos da algún tipo de error. Vamos a crear nuestra tortuga con el Shift. También recuerden que podemos crearla como New Turtle, que quizás es lo que más me gustaría que ustedes hagan, pero no importa. Bueno, y ahora les vamos a decir que se ejecuten. Bueno, ya no es tan previsible, pero yo veo acá un problema bastante serio. El problema serio es que siempre está doblando para el mismo lado. Y eso es lo que vamos a tratar de solucionar ahora. Yo hay algo que sospecho y antes de introducirlo en el código, lo voy a realizar sobre el objeto desplegado dentro de este mundo. Quiero saber qué métodos tiene heredados de actor el Turn, pero qué pasaría yo si en vez de ponerle un número positivo a esta tortuga le pusiera un número negativo. que ejecute. Ah, dobló ya para la izquierda. Esto es muy interesante porque quiere decir que cualquier modificación que yo ponga va a poder ser cierta en pedirle que haga un Turn, es decir, que haga un giro de menos 15 grados y eso va a querer decir que en vez de doblar hacia la derecha va a doblar hacia la izquierda. Supongamos que yo quiero en este caso que la tortuga gire independientemente desde menos 20 a 20. ¿Cómo hago esto? Bueno, acá vamos a tener un problema bastante parecido. Bueno, quiere decir que yo acá también quiero generar un giro, pero el giro también quiero que sea aleatorio. ¿Puedo hacer entonces? Puedo poner el método de creación de GreenFood, por eso le pongo el nombre de la clase, GetRandom, me genere un giro de 20 grados hacia la derecha y luego 20 grados hacia la izquierda. No me tengo que olvidar que este GreenFood que aparece acá, este método que aparece acá con su primer signo de apertura es un equipo nuevo y lamentablemente... Ah, es casotipo. Bueno, decía que no me tenía que olvidar de ponerle el signo de cierre. Este que está acá es el parámetro de este método, GetRandom, pero a su vez tiene el parámetro Turn del número aleatorio creado por este método. Bueno, ¿cómo puedo hacer entonces que gire hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, el concepto va a ser más o menos parecido al de arriba. Luego de copiada la función o escrita nuevamente, le puedo quitar a cualquier número generado del 0 al 39, 20, y con eso lo que voy a estar generando es la posibilidad de... Por ejemplo, si se genera el número 38, y le resto 20, me va a quedar 18 y va a ser positivo, pero si me llegara a generar el número 5 y le resto 20, giraría hacia la izquierda 15 porque daría menos 15, o 14 porque el 20 es... Bueno, vamos a compilar esto y vamos a ver cómo funciona. Cerramos la ventana, creemos una tortuga, otra, y nos fijamos cómo es un comportamiento. Sí, ahora es mucho menos previsible y como ustedes podrán ver, gira tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Vamos a pausar un poco esto y a manera de investigación, prueben. Pueden cambiar los parámetros para que gire más frecuentemente. ¿Qué quiere decir? Que no tenga una chance solo del 10% de que se produzca un giro una vez avanzado de 6 píxeles, sino que tenga más que eso. Y también pueden intentar que los giros sean más amplios. Fíjense qué parámetros, habrá que modificar acá para que esto suceda. Bueno, y otra cosa que tengo que decirles en la fecha de hoy, por menos de elaboración o de subida de este tutorial, falleció uno de mis grandes inspiraciones de la juventud, que es el flaco espineta. Puse un video para el que lo quiera ver. Seguramente este video va a llegar mucho más tarde. Gracias flaco por todo lo que me diste. Siempre que vamos a recordar nosotros que vivimos esa época de tanto lirismo y compromiso. Acá se termina nuestro video tutorial. Nos vemos chicos. Hasta pronto.